Pues en la primera canción nos falló acá, pero yo digo cuando hay que levantar la voz, cuando se levanta la voz de la canción tienes que retirarte un poquito más el micrófono, porque si no, así no se ven las altas ni las bajas y ya la canción. Bueno, este, y pues ya es la última vez prácticamente que ya la siguiente semana es la final, entonces yo les digo que se pongan abusados todos, porque ya no va a haber oportunidad y pues echarle ganas. Bueno, este, fueron unas canciones muy bonitas, pero un poco más difíciles, pero como que me faltó un poquito soltarle lo que debe hacer, colocar las tonadas bien, o sea, no estuvo muy mal, la verdad, este, pero si hubo unos ruidos ahí por tu parte en las entradas, te atrasas en parte de la canción, en esta etapa hay que cuidar muchos detalles ya, las entradas, las salidas, este, los tonos, las subidas, las bajadas, este, esto va para todos, no va a estar ahí, esto va para todos, están cantando, y este, ya estamos en los semifinales, así que ahorita hay que echarle todas las ganas que tienen y sobresalir, así que fuerte a todos, a echarle ganas. Gracias.